¡Venga, Sasti! Los dos, en pena, los dos, en pena. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡No sabías que se le falta, yo creo! ¡Pero que lo niña se pilla! ¡Y pilla es carne! ¡Ahora, ahora, una! ¡Qué buena, nada más! ¡Muy buena! ¡Ahora! ¡Baja, baja! ¡No, baja, baja! ¡No, baja! ahora que sigo ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Gol! ¡Gol! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Venas Aspi! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Pelas ¡Uno! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Hoy fraffado! ¡Vaterselo! ¡V��라! ¡V coisa ao corteiro! Ele é o corteiro ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Eso es! ¡Qué pena! ¡Aguen! ¡Largo! ¡Eso! ¡No se ha acabado! ¡Largo! ¡Venga! 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 ¡Que malas suertes! ¡Que malas suertes! ¡Ese es su! ¡Venga! 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 ¡Salta! ¡Vamos, Aspi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Gracias.